Bienvenidos a un nuevo video de Carlos Cano, SW101, el canal donde Star Wars y los monitos son para todos. Y en este video, como pueden darse cuenta, estoy en la calle, lo que significa que vamos a hacer una cacería. Y lo que pasa es que hoy me sentí con suerte, así que dije, bueno, vamos a lanzarnos, tengo tiempo, me siento con suerte, vamos a ver qué tal nos va, y también porque el último haul que subí fueron prácticamente las figuras más recientes que recibí de preventas pendientes que tenía por ahí, pero como ustedes saben, ya dejé de hacer preventas impulsivas, por lo tanto, pues ahora toca y corresponde venir a buscar las figuritas a las tiendas directamente, en vez de esperar por las preventas. Así que bueno, pues la primera plaza en la que me voy a dar la vuelta al día de hoy es aquí en Galerías Monterrey, y bueno, pues nada, sin más que decir, quiero recordarte que me puedes encontrar en mis redes sociales, me puedes encontrar en Instagram como KanoSW101, en TikTok también como KanoSW101, y en Facebook en el Grupo de los Imperiales, junto a muchos más creadores de contenido de Star Wars y coleccionismo. Todas las ligas a las redes sociales están aquí abajo en la descripción del video. Y también, por supuesto, invitarte a que si te gustan este tipo de videos y aún no estás suscrito, no te olvides de darle clic al botón de suscribirte y darle clic al botón de la campanita. Ahora sí, sin más que decir, vamos a ver qué tal nos va. Y es que por ahí estuve viendo en internet que habían llegado unas exclusivas e-gaming rates, no sé de cuáles, a tiendas como Sears, y tiendas como Liverpool, y a Juguetron específicamente. Así que parte de las tiendas que vamos a estar visitando el día de hoy, en esta plaza y en otra, son justamente esas. Quiero darme la vuelta a un Juguetron, que hace mucho que no me doy la vuelta, así que pues a ver cómo nos va. Ya vieron mis cubrebocas, ahora no traigo uno de gatito, traigo uno de Dermall. Está bien chido. Pero bueno, vamos primero acá a Sears. Y por acá en Sears, chéquense, estaban estos Black Series, y pues están los de Bad Batch, últimos que han llegado, Omega, que seguramente muchas personas no lo quieren, pero yo la quiero mucho, y a Echo. Así que el buen Echo está por acá disponible en Sears, para quienes aún no lo tienen, les hace falta en sus figuras de Bad Batch para completar el escuadrón. Este Short Trooper, que pues va a salir otro ahora por la serie de Andor, así que ahora sí tenemos muchos, muchos Short Troopers. Estos de Gaming Greats, que ya también tienen un buen rato aquí, y este Mandalorian con Grogu de Arbala 7, que no sé si, pues no, no se ve que le hayan dado un descuento por ahí, ya creo que ya es tiempo de que le den un descuento a este Mandalorian. Y en tema de Vintage Collection, ahora sí que no hay nuevas, son las mismas que ya hemos visto desde hace tiempo, muchas Bo-Katan. Curiosamente es una de las mejores figuras, pero también es de las que más se ve que se quedan, aunque tal vez es porque trajeron muchas figuras, muchos lotes de figuras. Y por este lado, pues las de Clone Wars y una que otra de Mandalorian. También este siento que se va a quedar, porque no es como que sea un personaje muy querido, a pesar de ser una muy buena figura. Y por acá en el lado de los Legos ya hay varios que no había visto yo antes, es la primera vez que ando viendo. Esto aquí abajo, el primero que les quiero mostrar es el set del Palacio de Java, pero en este caso es el Palacio de Bifortuna. De hecho, ¿qué nombre dice? Bueno, es el trono de Boba Fett. Me asumo que te incluye a Boba Fett. Sí, las minifiguras que te incluye son Boba Fett, ya como lo vimos en la serie del libro de Boba Fett, Fennec Shant, al Bifortuna, que se supone que debería estar gordo, pero no está gordo, a Feeling Dancer, pues es una de las bailarinas, un Cuarren, un guerrero gamorriano y un soldado Weequay. O sea, incluye bastantitas figuritas y está muy, muy chula la cantina. Otra de las nuevas que vi por acá, bueno, esta ya tiene rato que salió, es la nave de Boba Fett. Y este que viene siendo el primer set que veo de Lego basado en la serie de Kenobi. Ahí tenemos a Obi-Wan y a Vader enfrentándose. Y obviamente te incluye las figuras de Obi-Wan, de Vader, de Ned B y de Tala Durit en su uniforme de oficial imperial. Y este es lo que se supone que es el duelo entre Obi-Wan y Vader en el tercer capítulo de la serie, me parece. Ahí podemos recrear la escena en la que Vader le da tremenda arrastrada al pobre Obi-Wan ahí sobre el fuego y lo quema y todo el rollo. Entonces, la verdad está chido, o sea, creo que el set como tal de la, ¿cómo decirlo? La base y lo demás está pues medio equis, pero las figuritas están bastante chidas. Tener ya la primera versión de Kenobi y de Vader de acuerdo a la serie. Y por acá arriba, vean nada más, qué belleza de nave. La nueva nave del mando que seguramente vamos a estar viendo en la tercera temporada. O sea, muchísimo más. ¿Cuánto cuesta? $1,600 pesos. Ahí lo tenemos. El Mandalorian N1 Starfighter que te incluye al mando con el saldo oscuro, a Grogu, a Pelimoto y al... ¡Ey, qué chido! Te incluye un droide BD de Lego como el de Cal Kestis. Ya sabemos que no es el mismo de Kestis, pero es otro tipo de BD droid. Y pues ahí está. Bueno, y para los que siguen coleccionando de Masters of the Universe, pues realmente no hay mucho nuevo. Estas figuras ya las habíamos visto por ahí antes, Stinkor y Andra. El que sí no había visto yo antes es este pack deluxe de Triclops, pero tengo entendido que ya tiene rato que salió. Porque recuerdo que esta revisión de Plasteadicto ya tiene un buen rato que salió. Y pues fuera de eso hay figuras que ya llevan aquí bastante tiempo, como Mossman, Mossman. No van a ser puros Mossmans, no, ahí está Evelyn y demás. Pero sí, esto es como que lo más recientito. Oigan, y por pura curiosidad, esto ya no es el Sears, esto es el Samwarns. Dije, bueno, me voy a meter a ver qué encuentro. Y pues, bandita, para los que estén buscando, esta figura que es tremenda. Es hermosa el Deadwatch Mandalorian. No está de oferta, está a $709 pesos. Pero la verdad vale muchísimo la pena. Esta soca también es preciosísima, pero pues últimamente ha estado mucho de oferta en Amazon. Creo que llegó hasta los $200 pesos y en Walmart también. Bien, miren, este sí está de descuento, no como en Sears. O sea, a $800... no, ¿cuánto cuesta? $600... no, $850 pesos menos el 20% de descuento. O sea, $850 menos $170, como $600... Sale a lo mismo. O sea, sale a $600 y agarra pesos. Pero bueno, hay para quien necesite. Yo creo que el que vale la pena rescatar es el Deadwatch Mandalorian. Hay un par de esos por ahí, hay un Salvar también. Y también está el mando sucio en lo dado. Y pues eso es prácticamente todo lo que vi de Star Wars. Pero por ejemplo, acá también vi algo que no había visto yo antes de Masters of the Universe. Está el Savage He-Man. Pero que realmente el atractivo de este pack definitivamente es este fantasmita. Que no me acuerdo cómo se llama. No me funen. Y eso que sí, ya me aventé la serie y me gustó mucho. Pero la verdad es que este güey cae muy bien. Y por acá tienen las Vintage con candado para que no se las roben. No manches. O sea, son las únicas figuras que tienen candado. Ni las Black Series. O sea, todo está de que listo para que lo puedas agarrar. Y las Vintage les pusieron ahí un candado para que no las puedas sacar. Entonces nomás las puedes como ojear. Está pues la boca tan retro. Está el Trooper que era bien difícil de encontrar. Ahorita ya lo vemos en todos lados. El que sí de plano está bastante difícil de conseguir es el Comandante Rojo. Que si no has visto la revisión te la dejo por ahí arriba en las tarjetas. Porque estoy seguro que te va a llamar la atención si es que no lo has visto. Y está cool. Las Vintage aquí en Sanborns cuestan 539 pesos. No están baratas. No están baratas. O sea, tú ves una Vintage a 540 pesos. Y una Black Series por acá a 650 pesos. Pues yo creo que me animo más por la Black Series, ¿no? Y bueno, pues ahora sí salimos de esta tienda. Y en Liverpool parece que no hay nada. No se crean. Y estaba a punto de decir que parecía que no había nada nuevo. Pero, pues, hay uno. Hay uno nada más. Hay un Boba Fett de estos deluxe de Vintage Collection de Tatooine. A nada más y nada menos que 950 pesos. Ay, está un poquito caro. Pero... No, sí, sí está un poquito caro. Podría estar más barato, la verdad, para los accesorios que trae. A esta figura ya le hicimos también revisión en el canal. Si no la has visto, ya sabes que te la dejo ahí arriba en las tarjetas. Para que veas con mayor detalle cada uno de los accesorios que te incluye. La verdad, debo decir que es una muy, muy, muy buena figura. Muy representativa de la serie de Book of Boba Fett. Pero no estoy seguro si casi mil pesos valga la pena. A lo mejor si lo consigues en descuento. Pero por lo que veo, pues no sé si llegaron muy poquitas. O las que llegaron ya se fueron. Pero solamente veo una nada más en existencia. Todos los demás tenemos varias Omegas que también la pobrecita se va a estar quedando. Y las mismas figuras Vintage que ya hemos estado viendo por bastantes meses ya, inclusive. Pues sí, en Juguetron ya están las figuras más recientes de la serie de Obi-Wan Kenobi. Como Reba. Muchas Rebas. De hecho, todas estas acaban de llegar, por lo que veo. Hay un chorro. Darth Vader. Y allá arriba está Obi-Wan. Que por lo que he visto, es una tremenda, tremenda figura. La verdad no sé si seguí comprando estas de The Vintage Collection. Porque arriba ya tengo la versión de Black Series. Y el Obi-Wan por ahí pedí el Wandering Jedi de Black Series también. Entonces no sé todavía si agarrar las de Vintage. Pero por ejemplo, este ya vi en algunas revisiones. Y incluye a Lola en dos diferentes presentaciones. Una que está por ahí flotando. Y otra que está ahí como con las alitas abiertas. Obviamente están ahí unas pendientes de... Pues que ya llevan un buen rato. Como las de Clone Wars. El droide y la Secura. También Bo-Katan lleva ahí un buen rato. Y aquí estoy viendo que está el creador. El patrón. George Lucas. Que no sé... Ay, güey. Es el único. Este... Que no sé si llevármelo. Ay, 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 ay. Híjole. Oigan. Pero de aquí sí voy a salir con cositas, eh. O sea, ya vi unas dos que tres que ya me gustaron. Y que me están haciendo el ojo. Este George Lucas no sé. No sé. Esta figura es definitivamente para dejarse cerrada, creo yo. Pero abrirlo y ponerle el casco es como un Stormtrooper más. Yo creo que el punto de tener esta figura es lucirla en el empaque del 50 aniversario. Con el nombre de George Lucas. Con la figura y sus accesorios. Y con el card that que asemeja a la figura original de Stormtroopers. Cuesta $1,079 pesos. Entonces vamos a ver cuánto cuestan las de Vintage Collection. Andan en $590 pesos en juguetrón. Son figuras que acaban de llegar. Vamos a ver si las que ya llevan aquí un buen rato tienen algún descuentillo. $609. Ah, caray, como que está más cara la de Clone Wars que la de V1. Sí, está más cara la de Clone Wars que la de V1. Bueno, pues cada quien. Y miren, aquí lo que les decía las de Gaming Greats. Está el Clone Trooper o Umbra Operative Arc Trooper. Que también estoy dudando si llevármelo o no. Originalmente sí lo quería cuando lo anunciaron. Pero ahora no sé si lo quiero. Ya tengo el de Vintage. Que de hecho si no has visto la revisión del de Vintage te la dejo por ahí arriba en las tarjetas. Pero el que sí o sí quiero es este arquero hermano de la noche. Que yo sé que carece de accesorios. Que viene muy limitado de accesorios. Pero definitivamente se va a ver muy bonito ahí. Ya enfocó. Muy bonito al lado del otro hermano de las noches. El que viene con el hacha. Ese que es de color amarillo. Pues aquí lo tenemos. Ahí está. Cuesta $1,089. Ninguna de estas figuras se ve que tenga descuento ni nada. O sea, era lo que yo les estaba diciendo. Varios de estos van llegando. Otros creo que ya llevan un buen ratito. Como el Arc Trooper. Pero a pesar de eso. Pues no lo han rebajado. Y no sé si se vayan a rebajar en un buen rato. Miren. Por acá está el Boba Fett. De Tatooine. También un poquitín más caro que lo que lo vi por allá en Liverpool. Aquí andan $1,079 pesos. ¿Y qué más tenemos por acá? Chéquense. Acá tenemos a Saw Gerrera. Que justamente lo acabamos de ver hace poquito en el canal. La revisión. Aquí anda con un precio de. Si quisiera enfocar mi cámara. $1,199 pesos. Saw Gerrera Deluxe. Pues eso es lo que cuestan las figuras Deluxe. Prácticamente. También tenemos a Boba Fett. De la sala del Trono. Bajo el mismo precio también. No. 100 pesitos más caro. $1,199. Y el mando enlodado a $1,359 pesos. Ahí tenemos otra figura más vigía. Que ya lleva un buen rato también. El Mithral. A $599 pesos. Y pues allá atrás hay un chorro de cajitas de lo demás. Ah. Y me faltaba mencionar a Tika. Que pues es otro Yawa. Es el mismo molde que ya hemos visto varias veces con los Yawas. Pero con diferentes accesorios. Y ya. Es que no soy tan fan de los Yawas. Miren ahí se ve en la manga del Quinto Hermano. Está bonito y lo que quiera. Si trae accesorios chidos y demás. Pero siento que hacerle una figura. Nomás porque sale un pedacito en el primer capítulo. Y ya. No sé. Creo que no valdría la pena. Además su túnica es completamente de plástico. Y ya hemos visto un par de Yawas de Black Series. Que salieron con túnica de tela. Entonces bueno. Si a ti te gustan los Yawas. Si te gustaría tener como variedad. Pues igual y si vale la pena. A mí en lo personal. No me llama tanto tenerlo. Pero los de Gaming Great. Por ahí sí. Y por acá tenemos otros de Marvel Legends. Que bueno. Eso sí. Hay varios que tienen reciente. Como los de la película de Thor. Love and Thunder. Y Doctor Strange. La wave completa. De hecho. Está por allá arriba. Gor. Y Star Lord. Que me estaba faltando mencionar a los de Black Panther. Y este está bien chido. Aquí. Digo. Este ya sabemos que es como un repaint de otro que había salido antes. Pero según yo. El rostro está mucho mejor. Por ahí está Killmonger. Y otra wave de por acá de X-Men. También son recién llegaditos. Y pues es la wave completa. Entonces. Pues creo que vale la pena darse la vuelta al juguetrón. Obviamente chequen ahí los precios. Y pues aquí ya este es el último George Lucas. Pero aún sigue sin convencerme. No sé si me lo va a llevar. Y ya por último allá arriba. No estaba mencionando la Cantina de Nevarro. Que te incluye. Pues otro Death Trooper. Que realmente es un repack de los típicos Death Troopers. Que ya hemos visto de Vintage Collection. La diferencia es. El cartón en el que viene. Pues dice The Mandalorian. Y es totalmente diferente. Pero pues realmente. A los que les gusta hacer dioramas. O a los que les gusta tomar fotografías así con sus figuritas. Creo que es un buen set. Yo en lo personal. No fui muy fan de este set. Pero pues si te interesa. También lo puedes encontrar acá en Juguetrón. Entonces bueno. Ahí va un paneo. Yo creo que lo más importante que tenemos en conclusión. Son las figuras de Gaming Rates. La figura del patrón. Y las figuras de Obi-Wan. Tanto Tika. Como Reba, Darth Vader y el mismísimo Obi-Wan. Aquí lo que se me hace interesante es que está Tika. Pero no veo ninguna otra Black Series de Kenobi. Afortunadamente en Amazon están por ahí todas disponibles. Así que pues te puedes dar una vuelta a Amazon también y conseguirlas. Y bueno pues no me salí con las manos vacías. Nada más que llegó el subgerente de la tienda. Y fue de que. Ay este. ¿Qué estás haciendo atrás del mostrador? En el mostrador no debe de estar la gente grabando. Bueno no grabando. Pero no debe de haber gente atrás del mostrador. No me fui con las manos vacías. Entonces me traje conmigo al hermano de la noche. Arquero. Para que le haga compañía al otro hermano de la noche. Entonces ya sean dos hermanitos. Uno amarillo y uno como rosa, rojo o algo. No es completamente rojo. Pero es como un color ladrillo tenue. Entonces bueno pues yo diría que fue una cacería exitosa. Porque número uno no me viene con las manos vacías. Y número dos confirmé que si habían llegado figuras nuevas. Especialmente a Juguetron. Me sorprendió ver las figuras de Kenobi de The Vintage Collection. La verdad eso fue una grata sorpresa. No me traje ninguna porque todavía no sé. O sea a Reba ya la tengo en Black Series. A Vader tal vez si me lo compré de The Vintage Collection. Pero no en Juguetron porque estaba muy caro. En Amazon probablemente me lo lleve. Porque anda creo que como a 400 pesos o 380 pesos. Algo así. O sea casi casi la mitad de lo que cuesta acá en un Juguetron. Entonces pues sí. Me traje una figura nada más. Y otra cosa que también vi es que estaban todas las deluxe. Estaba So Guerrera. Estaba el Boa Fett. Sí están a un precio medio alto. Mil, mil y cachito. Pero curiosamente siento que sí se venden. Especialmente por ejemplo ese George Lucas era el último que quedaba. Ese no es deluxe. Pero pues es una figura exclusiva también. Que sí me dio. Ese sí me dio como demasiada cosa no llevármelo. Porque es cuando vas a una tienda. Y ves una figura. Y es la última. Y es medio exclusiva. Y así. Entonces sí andaba dudándola si me lo llevaba o no. Y así como que digas como que uy qué gran figura con la cabeza de George Lucas. Como que no, no sé. No, no me, no despertó ese sentimiento en mí. Así que pues lo dejé también. Así que el suertudo que quiera un George Lucas y que venga. De hecho no les había dicho qué plaza es esta. Esta plaza se llama Punto Valle. Estamos. Esto ya no es Monterrey como tal. Esto ya es San Pedro. Y pues este, pues sí. Hay un George Lucas en el Juguetron de Punto Valle. Así que bueno pues esto ha sido todo por el video. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Por acompañarme en esta cacería. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de dejar su like antes de irse. Y pues nos vemos en próximos videos. Revisiones, directos, cacerías, unboxing, hauls y demás en el canal. Muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el próximo video. Que la fuerza te acompañe. Bye. Chau. 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 Chau.